Su tema, tranquilos, tranquilos en la casa, porque hoy debuta en nuestro programa, Catalina Palacios, aquí está, regresarás arriba al público. La historia que me cuentas, siempre me hablas de amor sin tu saber. No creas que lo siento, mi corazón llora por ti, lo es el sencillo. Y si tú me amas, yo sé que por mí vendrás, tú regresarás. Pero esta vez ya no me harás sufrir. Y si tú me amas, yo sé que por mí vendrás, tú regresarás. Pero esta vez ya no me harás sufrir. Oh baby, que cielo que eres. Pero amor mío, yo sí puedo ver. Y si tú me amas, yo sé que por mí vendrás, tú regresarás. Pero esta vez ya no me harás sufrir. Y si tú me amas, yo sé que por mí vendrás, tú regresarás. Pero esta vez ya no me harás sufrir. No me harás sufrir. No me harás sufrir. No me harás sufrir. Y si tú me amas, yo sé que por mí vendrás, yo sé que por mí vendrás. Y si tú regresarás. Y si tú regresarás. Pero esta vez ya no me harás sufrir. Fuerte el aplauso para Catalina Conacio. Si su tema regresarás. Increíble. Mira el público cómo le gustó, Catalina. Felicitaciones por escenar. Muchas gracias. Quiero agradecer a la Andrea. Al grupo. La Funky Group. La Funky Group que está con nosotros. Muchas gracias a todos. Por la paciencia que me han tenido. Se cortaron un 7 conmigo. Oye, les gustó. Maravilloso. Ahora te invito a una...